¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Mercedes Espíndola y están en el blog de las aventuras de una mexicana. Yo los invito a que se queden porque hoy tenemos un reportaje especial acerca de Taxco de Alarcón. Aquí en el estado de Guerrero, que está muy cerca del estado de México, les vamos a tener todos los detalles de esta nueva aventura. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Estamos en una de las calles principales de la ciudad de Taxco, esta es la avenida Plateros. No se podrán imaginar cuánta gente se dedica a la plata, porque aquí Taxco es conocido precisamente como ser la cuna de la plata de México. Y miren, en la calle ustedes pueden encontrar un gran número de negocios, todos ellos artesanos. Esas camionetas te suben porque Taxco está como en una colina, entonces tienes que venirte preparado con tenis, porque la verdad que aquí vienes a caminar y recorrer y recorrer muchos puestos de plata. ¿Te vas a volver loco? Si vienes con dinero, porque hay una gran variedad de lugares donde tú puedes comprar una gran diversidad de plata. Calles son empedradas, como te podrás dar cuenta, y esto hace un poco cuando llueve que sea un poco más difícil. Así que yo te recomiendo que si vienes de turista, que aproveches un fin de semana, ya que se encuentra muy cerca de la Ciudad de México, a dos horas y media si te vienes en un carro particular, y si te vienes en un autobús, vas a hacer como unas dos horas con 45 minutos. Las calles son empinadas, así que vente preparado para la aventura, con tenis, con un agua, y dispuesto a recorrer y a recorrer todas estas hermosas avenidas. Miren qué bonitos sombreritos me encontré. Son padres, y miren, otro tipo de artesanías que podemos encontrar aquí en Taxco. Ya estoy más cerca. Voy para allá. Ya estoy más cerca. Amigos, y algo sorprendente de esta ciudad, es que si quieres ir a la iglesia de Santa Prisca, que se encuentra en el centro de la ciudad, vas a tener que hacer un gran recorrido si es que te bajas en la central. Y, pero esto es divertido, porque, una, te puedes perder entre sus calles empinadas y así descubrir nuevos lugares. Número dos. Ay, me escuchan sufocada. Porque como hay que usar el cubrebocas, de por sí, la mala condición física, más el uso del cubrebocas, te cuesta más trabajo el ascenso. Sin embargo, como ya les venía platicando, Taxco es un pueblo mágico, y es por ello que conserva su arquitectura y también sus colores. En medio de sus calles puedes encontrar una gran diversidad de atractivos. Claro que si no quieres caminar, toma esta combi, que por 10 pesos te va a ahorrar toda la subida. Sin embargo, si vienes dispuesto a la aventura, mira lo que te puedes encontrar. La ciudad de Taxco se dedica casi 100% a la venta del menudeo y mayoreo de la plata. Sin embargo, también puedes encontrar diferentes artículos de otros materiales como es el oro laminado o también la chapa de oro. Ya si quieres comprar oro como tal, tienes que viajar como una hora más hacia Igualas. ¡Gracias! 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 Y amigos, amigos aventureros, una vez que terminen de hacer sus compras en Taxco, pero yo les recomiendo que suban aquí al Zócalo de la ciudad donde por las tardes se pone muy concurrido pero encontrarán muchos atractivos más para visitar, como por ejemplo está la iglesia de Santa Prisca ahí está y también hay unas letras donde la gente se toma fotografías que ahí dice Taxco aparte puedes tomar un rico café o una comida en esas terrazas que están preparadas y diseñadas especialmente para tener una buena vista también para disfrutar ya del fresco de la tarde porque mira que Taxco su clima es cálido y solamente en invierno hace un poco de frío o también llega a llover pero aquí es un lugar muy bonito, muy agradable para pasear con la familia y aquí veo cosas diferentes como por ejemplo ya hay un fotógrafo ahí está este fotógrafo que está tomando a Santa Prisca esta iglesia que más adelante en otro blog les estaré platicando la historia de esta iglesia que ahorita permanece cerrada y también nos están saludando gracias a nuestros amigos aventureros que nos siguen así que no se pierdan no se pierdan el blog de las aventuras de una mexicana ya saben síganme a través de la cuenta de Instagram estoy como aventuras mexicana o también me puedes seguir como Mercedes Espíndola en mi Instagram y también tengo tengo página de Facebook que se llama igual Mercedes Espíndola yo en el siguiente blog les voy a estar platicando acerca de 10 motivos por los cuales no te puedes perder venir a Taxco de Alarcón nos vemos adiós adiós ¡Gracias!